Este país en este momento se encuentra con muchos jóvenes sin poder estudiar. Dicen por ahí algunas reformas que hasta la persona que ponga su mesita en la puerta de su casa les van a cobrar impuestos. La reforma laboral ha quitado pensiones y jubilaciones a todos los mexicanos. Hace unos meses estábamos luchando por que no se privatizara nuestro petróleo. Hace unos días anunciaron que ya se va a privatizar el agua, que se les autoriza a los gobiernos estatales y municipales que contraten empresas privadas y sean las que suministren el agua. ¿Qué más nos va a pasar a los mexicanos? Dijeron que nos iba a bajar la luz. Quisiera que uno de ustedes se levantara y dijera, a mí ya me ha bajado la luz. Dijeron que nos iba a bajar el pago del recibo telefónico, las llamadas de larga distancia. ¿Quién paga menos por el servicio telefónico? Nos han engañado a todos, pero es momento de que no nos quedemos callados. Es momento de hablar, pero ese momento de hablar quiere decir que le digamos a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, que vayamos a votar este 7 de junio tempranito. Que tú que me estás escuchando y tú que me estás viendo, le digas a tus vecinos que no volvamos a cometer el mismo error. Y vayan y depositen un voto pensado y un voto razonable. En ese sentido les garantizo que nosotros seremos ganadores. Seremos ganadores. Refugio Rivas Corona. Sobran razones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!